Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Un abrazo para todos nuestros amigos cibernautas que siempre están en sintonía del canal OZ Producciones. Y en esta oportunidad con el maestro Walter Silva, quien nos trae un poco de su historia musical aquí en estos especiales que siempre les tenemos para todos ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, un placer enorme tener la oportunidad de saludarles, de expresarles un saludo llanero, un saludo de los pasajes y corridos que nosotros cantamos en el llano. ¿Cómo se hace usted amigo de los grandes de la música gallanera? Precisamente lo acotábamos hace un instante que usted es muy joven y para que le guste este folclor tan lindo. Bueno, naturalmente usted ha nacido en esa hermosa tierra casanareña. Los niños campesinos de mi época crecimos influenciados por la música de Juan Farfán y Tirso Delgado, colombianos ellos, de Alfonso Niño, de Bruno Monroy. Entonces fue muy temprano mi encuentro con la crema y nata del folclor. Fue muy temprano realmente. He tenido la oportunidad de interactuar en los escenarios con todos los cantantes del llano venezolano y colombiano. Máxime, como en Venezuela, ahora yo ya tengo un espacio muy importante. Dicen que es la primera vez que un cantante llanero colombiano se ubica en tantísimo espacio en Venezuela. Allá corean mis canciones como las corean acá en cualquier escenario. Entonces, fíjate, ahí tenemos ya otro espacio ganado, otro espacio difundido y otro espacio por explotar. Entonces, allí también me he encontrado con la grande luminaria del folclor llanero. ¿Usted aprende a componer precisamente en el casanare? ¿Son sus padres, sus amigos? ¿O cómo hace para inspirarse en las canciones? En mi familia la vena musical está por el lado materno. Hay tíos que tocan guitarra empíricos, sin ninguna escuela. Y eran estrellas de las fiestas campesinas de la época. Hoy en día cualquiera graba un disco. Cualquiera se metió en una pieza donde tengan un computador y un Pro Tools. Antes no, hermano. Antes yo creo que había más respeto por la grabación. Entonces, yo vengo influenciado de los músicos campesinos. De ahí que me volví un conservador por el camino. Me volví un conservador. Al Joropo le llegan oleajes de modernización. Si yo le voy a cantar a un caballo puede embellecer un pasaje, pero sin quitar mi bucalario. Entonces, me mantuve en la línea clásica, en la línea sencilla, en la línea tradicional. Maestro, ¿es usted citadino ya? ¿O usted mantiene allá embarrándose todavía y enlazando vacas y todavía con su sombrero? El sombrero sí es una parte esencial en mí. Hoy precisamente ando por aquí por la ciudad con sombreros porque estaba en un programa de televisión. Yo desde que estaba en televisión yo no ando en sombreros porque los llaneros me ponen brazos. Pero, ¿qué le digo yo? No, hermano. A veces el tiempo no lo permite, ¿no? Me lo habito viajando. Tengo un pedacito de tierra. Tengo un fundito en construcción. Le compré a un colega cantante un pedacito de tierra que para secarlo nos ha tocado hacer aromas. Pero ese es mi mundo porque es que yo nací y me crié en una casa campesina. Entonces, yo quiero volver a hacer una casa campesina y que mis hijos conozcan como me crié yo. Entonces, monto caballo. Monto caballo cuando quiero. Estoy así muy aburrido. Me voy para Casanare. Pobre Casanare. Tengo el fundito. Ya me monto en un caballo y recorro. El fundito lo camino yo en media hora. Entonces es chiquito. Entonces le doy unas seis vueltas para decir que anduve harto en la caballo. Pero ese es el mundo de nosotros y eso no se cambia, hermano. Por más de que... A veces yo tengo finca por allá, casa en el pueblo, por allá. Y tengo apartamento acá en Bogotá. Entonces cuando el ejercicio musical está para el centro del país, entonces me estoy en Bogotá. Y cuando el ejercicio musical está para los llanos, me voy a por ahí y después salgo para todos los lados. Ya tengo la facilidad de salir en su carrito, como haya la facilidad. Claro que sí. Bueno, maestro, ¿nos recuerda cuántos álbumes ha grabado y cuántas canciones se le han vuelto ya exitosas? Bueno, yo puedo decir lleno de orgullo y amparándome en humildad también. Yo puedo decir que debo tener unos 10 éxitos ya grabados. He grabado más de 100 canciones, porque tengo 10 CDs ya grabados. Hablemos un poquito de los Grammy. ¿Con qué álbum logra llegar allí precisamente a estos premios tan importantes? No solamente de América, sino del mundo, porque son reconocidos en el mundo entero ya consagrados desde hace algunos años. ¿Y con qué álbum? Bueno, la primera nominación la recibí con una recopilación que se hizo entonces, se llamó Nuevo Joroco Colombiano, una recopilación de unas canciones que había grabado. Y la segunda nominación la conseguí con el álbum Ya no le camino más. Estaba ya no le camino más sonando muchísimo y me nominaron a los Grammy, pero me tocó muy duro. Competí con Mercedes Sosa. Hola, negra. Sí, me ganó. No tuve la oportunidad de conocerla por cosa del destino. Ella falleció mucho antes. Era mi ilusión ir a Las Vegas a conocer a esa señora. No pude. Fui, pero obviamente ella ya había desaparecido. Pero fueron dos nominaciones con estos dos álbumes. Dos años seguidos, 2008 y 2009. Y buscamos seguir en esta tarea. ¿Le falta a Colombia hacer el gran evento del pasaje, del joropo, de cantidad de ritmos que ustedes tienen, que se desglosan del joropo, del pasaje en Colombia? ¿Cómo? Voy a hacer la comparación. ¿Cómo un festival de salsa? ¿Cómo el festival de cumbias? ¿Cómo el festival de la leyenda vallenata? ¿Le hace falta a Colombia? ¿No que se haga tanto allá, tan el llano, sino que lo traiga más por acá? Sí, hace falta sacarlo del llano porque si yo les cuento a ustedes que yo semanalmente le canto a públicos de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil o hasta de 15 mil personas no me van a creer. Hay mucha gente que cree que el grupo no tiene su público. En el llano, por lo menos, se hacen eventos de 20 mil, 8 mil, ¿no? Cantando joropo, coreando alguna canción mía o algún otro cantador de joropo. Falta es hacerlo afuera, obviamente. Falta que nuestros gobernantes, ya no es los nombres, no les dé pereza. Que las disqueras no les dé pereza. Fíjese, hubo una disquera que nos reclutó al Cholo Valderrama y a mí, nos metió en unos gramos de latinos y partimos la historia del joropo. El que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Hay que hacerlo, es lo único que hace falta. Cuando eso se ve, nos tomamos al país porque el gorozco está en este momento, es la música colombiana de mayor proyección. El fútbol colombiano de mayor proyección en este momento, como se llama gorozco. Walter, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones. Bienvenido por siempre por aquí para saludar a nuestros cibernautas. Bueno muchachos, me alegro muchísimo poder conversar con ustedes, que me escuchen. Buen día, levantarnos con buen ánimo, a ordeñar, que se maman los becerros. Arriba muchachos. Es Walter Silva, gran cantante, gran exponente y compositor de nuestra música llanera, de sus llanos inmensos colombo-venezolanos. Gracias Walter por poner su música a consideración de Latinoamérica y el mundo. No olvides suscribirse y poner la alerta de la campanita para que le llegue la advertencia de un nuevo video de OZ Producciones a su correo electrónico. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.